El fin de semana también muchas propuestas que la van a tener como protagonista a la ciudad de Paraná y una de ellas se va a dar el próximo sábado 19 de octubre en lo que será el Teatro 3 de Febrero que no es este sábado sino el sábado siguiente pero que indudablemente habla de un mes de octubre con muchas propuestas en la capital de la provincia. Hablamos de la experiencia Queen que regresa a la ciudad de Paraná y nada más ni nada menos que en el Teatro 3 de Febrero y nosotros estamos conectados con César Barabino para que nos cuente un poco cómo se está preparando esta experiencia Queen para la ciudad de Paraná. César, te saludamos aquí desde el Despertador del Once. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Rodo? Un gusto. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, deseemos experiencia Queen que regresa, ya han estado en la ciudad de Paraná. Sí, ya no recuerdo si es la tercera vez, creo. La verdad que siempre hemos estado allí con mucho éxito así que bueno, siempre con la misma expectativa de siempre de redoblar la apuesta, de mejorar, de hacer un show distinto también, pero con la alegría de siempre de una ciudad que nos recibe con mucho amor realmente. Contale a la gente que no los conoce de qué se trata la experiencia Queen. Bien, experiencia Queen es un espectáculo que intenta recrear un show de Queen en vivo, como si estuviese sucediendo hoy, como con los miembros originales. Bueno, tratamos de recrear la energía, tanto la imagen, el sonido de la banda que todos amamos. Y bueno, es un show con música en vivo, son más o menos una hora cuarenta, una hora cincuenta de los más grandes éxitos de la banda. Y sobre todo es un show que tiene mucha interacción con la gente también, que lo disfruta toda la familia. La verdad que es algo que disfrutamos mucho nosotros y que la gente, por suerte, nos acompaña y disfruta mucho. Claro. ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuál es la reacción del público, César? La gente realmente, sobre todo con los más chicos, nos pasa que nosotros vendemos la ilusión de un show de la banda original. Entonces, realmente, con los más chicos pasa algo mágico, que realmente se meten en el espectáculo. Lo disfrutan, a veces incluso nos hacen por ahí cartitas, como para los miembros originales. Es algo hermoso. Y para la gente grande, incluso que algunos que han visto la banda en Vélez en su momento. También, bueno, muchos nos dicen, logramos transportarnos a ese show, a ese momento mágico. La verdad que tratamos de cuidar al detalle todo lo que podemos, como para que realmente el espectáculo sea lo más fiel posible a como sonaba Queen en vivo. Claro. César, cada artista que pasa por el Teatro 3 de Febrero también siempre menciona de esta cercanía con el público. ¿Qué les ha pasado a ustedes, bueno, en experiencias anteriores y, bueno, qué esperan para el sábado 19? Bueno, el show se nutre mucho del ida y vuelta con la gente. No es lo mismo una canción que estamos ejecutando y que la gente esté simplemente observando, o recibir a la gente cantando, coreando, todos estos temas tan icónicos. Por ejemplo, con Amor de mi vida, con Love of my life, la mitad del tema lo canta todo el público y realmente eso hace también a la calidad de lo que va a salir del escenario, ¿no? Porque se va retroalimentando con la reacción del público y, bueno, nos hace dar un mejor espectáculo también. ¿Hay alguna canción en especial que la gente pida? Quinn tiene aproximadamente unas 40 canciones que no pueden faltar, pero obviamente por la lógica del show no podés hacer las 40 canciones. Entonces siempre va a haber algo que quede afuera, lamentablemente y por suerte, porque, bueno, entonces eso también nos da la posibilidad de cada vez que venimos renovar y tocar ese tema que el año pasado tal vez nos pidieron que faltaba, que se quedaron con las ganas. Obviamente estamos hablando de que hay 5 o 6 clásicos que nos pueden faltar, que son Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, I Want to Break Free, We Are the Champions, Subir el Racky, no faltan nunca, esos están prácticamente fijos. Y después, bueno, tenemos cosas que van, vienen, ahora estamos presentando... No, no quiero spoilear, no quiero adelantar, pero bueno, vamos a hacer un tema muy épico del último disco que lo estrenamos hace poquito y la verdad que fue una locura lo que pasa, es un tema que tiene varios matices, así que también esperemos que les guste la sorpresa. Espectacular. César, las entradas, bueno, a través de Pass Line y también en la Voltería del Teatro, ¿es así? Así es, sí, también pueden, si no directamente, ingresar a nuestras redes, arrobaexperienciaqueen, allí están todos los links para las funciones. Y bueno, sí, boletería, redes, cualquier duda nos escriben, también en Facebook estamos, y bueno, atendemos allí todas las dudas que tengan. Bueno, hacé la invitación, César, si querés, la cámara es tuya, el aire es tuyo para que invites a la gente, bueno, de Paraná y de toda la provincia que se quiera acercar el próximo sábado 19 al Teatro 3 de Febrero. Así es, bueno, están todos invitados para una noche a todo Queen, con la mejor música del mundo, a participar y a disfrutar toda la familia desde, no sé, desde dos años en adelante, creo que ya pueden ingresar al teatro y realmente lo disfrutan. Los más grandes también, así que no se lo pierdan porque, bueno, es algo que sucede una vez por año, no es algo que pase todos los días, las entradas están con precios accesibles, así que los esperamos a todos para pasar una noche a todo Queen. César, te agradecemos mucho, los esperamos por la ciudad de Paraná, obviamente, este sábado no, el sábado siguiente, así que todo el éxito también para la presentación. Muchísimas gracias, te esperamos a vos también. Un abrazo grande, por supuesto, ahí estaremos. Gracias, Rol. César Barabino es el guitarrista de esta experiencia Queen, que recordemos, llega a la ciudad de Paraná, sábado 19 de octubre, en el emblemático Teatro 3 de Febrero, a partir de las 9 de la noche, las entradas se pueden encontrar a través de la boletería virtual en passline.com, y si no, también aquí en la boletería del teatro, una buena experiencia para revivir también lo mejor que ha dejado la música de Queen. Nosotros antes de la pausa pasamos por Merlín Cotillón, porque todo el cotillón...